de la bancada Somos Perú, Partido Morado. Señor Elera, buenas noches y bienvenido a RPP. Muy buenas noches, don Fernando Carvalho, un gusto de saludarlo. Justamente de un saludo del Palacio Legislativo, estamos desarrollando en pleno dentro del Congreso, viendo el tema de la cuestión de confianza que está en plena discusión. Sí, usted puede prever a qué hora se procederá a votar esta ley que ha sido observada por el Presidente de la República, pero que podría ser aprobada por insistencia esta misma noche en el Congreso. Calculo que demoraremos unos 45 minutos más porque están participando todas las bancadas con sus respectivos minutos que les corresponde para poder apoyar o desaprobar esta ley por insistencia. Ustedes, los miembros de la bancada de Somos Perú y Partido Morado, ¿tienen una decisión común o votarán de acuerdo a la conciencia de cada uno de los miembros? Vamos a votar de acuerdo a la conciencia de cada uno de los miembros, evidentemente siempre pensando que Somos Perú es un partido de centro. Hoy día hemos escuchado posiciones indicando que la ley, la Constitución no necesita modificaciones sustentadas por un miembro junto con el Perú. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos recolectando firmas los señores de Perú Libre para hacer una modificación constitucional? Por otro lado, la gente de Fuerza Popular indican que hay que interpretar la ley, o sea que la Constitución hay que interpretarla. Total, no entiendo. Uno dice que hay que interpretarla y dice que la Constitución está completa. Yo creo que en ese sentido vamos a tener que ser el partido de centro y yo creo que ante esas dos alternativas es mejor mantenerse prácticamente en forma neutral. En forma neutral quiere decir que usted está tentado de votar abstención. Parece que vamos a ir por ese tema en la bancada. De acuerdo. ¿Y qué es lo que se ha argumentado para no asumir el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo? Porque el Ejecutivo quería efectivamente dar una contribución, pero que concierna a ambos poderes del Estado. Tanto al Ejecutivo en su capacidad de plantear la cuestión de confianza, como al Congreso en su capacidad de votar una vacancia del Jefe de Estado. ¿Por qué ese proyecto que venía del Ejecutivo no se tomó en consideración? Mire, pues es un proyecto similar al que ha presentado el Ejecutivo. Yo he firmado un proyecto de ley presentado por el congresista Edward Málaga el 6 de septiembre. Está guardado en la Comisión de Constitución y justamente ahí hablábamos del equilibrio de poder, tanto para la vacancia presidencial como para la cuestión de confianza del Congreso de la República. En ese sentido, nosotros estamos esperando que esa propuesta que ha hecho el Ejecutivo hoy día martes a las 9 y 20 de la mañana podamos discutirlo posteriormente y que se pueda discutir los dos problemas en una misma sesión del Pleno del Congreso. ¿Qué contestan los colegas suyos del Parlamento que son favorables a votar esta ley cuando se les dice que el Tribunal Constitucional se había ya pronunciado respecto de la amplitud del campo de aplicación de la cuestión de confianza que esta ley pretende limitar? Bueno, hemos visto que esa es la posición que tiene la presidenta de la Comisión de Constitución, la señora Patricia Juárez, pero nosotros, según el análisis que hemos hecho, no solamente es esa interpretación, sino que quienes pueden interpretar esta constitución son los de la Asamblea Constituyente del 93 y ya no existe ninguno de ellos. Y segundo, tampoco se puede hacer una modificación de un artículo constitucional con una ley. Se tenía que hacer una reforma constitucional con una mayoría de votos de más de 87. En ese sentido, se está yendo prácticamente a lo que va a suceder posteriormente. Capaz el presidente de la República va a tener que recurrir al Tribunal Constitucional y tengamos que otra vez enmendar la plana al Congreso, ¿no? De acuerdo. Más allá de este tema jurídico constitucional, yo quería comprender qué es lo que usted quiere decir cuando ustedes dicen que son un partido de centro. ¿Cómo se posiciona ese centro respecto del gobierno y respecto de la oposición dura contra el gobierno? Claro, nosotros cuando hablamos de partido de centro es porque no somos de extrema derecha ni de extrema izquierda. En ese sentido, apostamos siempre por la gobernabilidad. Podemos apoyar al gobierno en algunos temas importantes para poder marcar, por ejemplo, la conectividad en la educación, la confianza que deben tener los inversionistas para poder generar más empleo. Ahí estaremos nosotros apoyando y dándoles el voto. Porque nosotros no somos aliados del gobierno. En este caso no nos han dado ningún ministerio y no tenemos ningún compromiso. Y como tal, lo hacemos con la gobernabilidad. Y eso para nosotros es un partido de centro, ¿no? ¿Y cómo reacciona usted cuando ve las encuestas que hacen notar que un sector muy amplio de nuestra población simpatiza con posturas del centro y no respaldan posturas de extremo ni a la izquierda ni derecha? Pese a este sentimiento, pese a este estado de la opinión pública, este porcentaje importante no se expresa en los votos, puesto que ustedes son un partido minoritario, uniendo tanto Somos Perú con el Partido Morado. Bueno, es que verdaderamente a la hora que hemos ido a votar el Partido Perú Libre, que es quien ha ganado las elecciones, en su primera vuelta solamente tuvo dos millones y medio de votos versus el resto de votos que fueron en los diferentes partidos. Entonces, nosotros lo que queremos es reflejar una posición centrista, una posición de gobernabilidad para que vean de que en Somos Perú sí trabajamos seriamente y no trabajamos con ninguna as bajo la manga para poder coaccionar al gobierno y decirles que ustedes quieren el voto de Somos Perú, entonces hay que arreglar debajo de la mesa. Nosotros somos muy transparentes y en ese sentido nosotros apostamos porque realmente el Perú comience a despegar con una nueva ministra, primer ministra como la señora Mirta Vázquez, quien genera confianza, quien genera esperanza de ser una buena política y no tener un confrontacional como hemos tenido recientemente con un guido reído que nos ha traído muchos problemas económicos al Perú. Nos dice usted que son de centro respecto a este tema constitucional. ¿En qué otros campos de la política y de la vida pública ustedes se sienten de centro? Bueno, cuando tomamos decisiones, por ejemplo, de querer apoyar lo que es la brecha de reducción del agua y el alcantarillado para la mayor cantidad de pueblos, no solamente para los pobres sino también para los ricos. creemos nosotros que ese discurso que pronunció el señor Pedro Castillo el día que juramentó el 28 de julio, donde habló de los 19 mil millones de soles que se necesitan para reducir la brecha del agua y alcantarillado, creemos que eso es, por ejemplo, atender a la mayoría. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, en Piura, ya que me ha tocado que soy de la región Piura, tenemos una planta de tratamiento de agua de curumuy en la cual tan solo produce 600 litros por segundo, pero para toda la ciudad se necesita 2.550 litros por segundo. Se necesita modernizar esa planta. En el caso de Paita y Talara, una planta de tratamiento de agua en la arenal, donde solamente producen 670 litros por segundo y tienen que compartir el agua 50% para Talara, 50% para Paita. Y por eso es que tienen dos horas de agua al día. Señor Fernández, eso es realmente inadmisible en un siglo XX como lo tenemos ahora, ¿no? Y entonces, realmente, creemos que de esa manera, cuando decidamos mirando esa realidad es cuando nos definimos como un partido de centro que mira a las mayorías, no miramos solamente a los pobres, como a veces dicen los de izquierda, ¿no? Claro. Ahora bien, en general, sobre política económica, ¿qué significa ser de centro? Me estoy refiriendo al tema tributario, porque hay una propuesta de renegociar el contrato, por ejemplo, de camisea, y esto llevará, sin duda, a un debate sobre las contribuciones y sobre los pagos al Estado que hace la empresa camisea. ¿Cuál es la postura de ustedes en general de política económica? Bueno, lo creemos que camisea, hay algunos mitos que se están dando en camisea, y lo que falta realmente es una política de Estado para que a los pueblos que están alrededor de esta gran masa de gas se debe atender con el gas natural, similar a lo que se hacía antes en Lobito y en el Alto, cuando había la IPC de Talara, había gas natural y con eso se abastecía las cocinas de las viviendas. Entonces, creemos que por ahí deberíamos comenzar a atender a este pueblo descontento que está comprando un gas a 80 soles del balón cuando tenemos el gas que a veces lo reinyectamos a los mismos pozos petroleros que le sobran como el 30% de gas natural y creemos que debería comenzar a atender a esas ciudades que están alrededor de camisea. Y respecto a lo que es la tributación, yo creo que se tiene que revisar. Hemos tenido en el Congreso la visita del señor Flor Pablo quien nos ha hecho una explicación de la forma como se está entregando los impuestos en cada una de estas etapas y en ese sentido nosotros vemos que sí hay una equidad en el pago de lo que corresponde a la explotación de este gas de camisea. Señor Pablo de la Flor, presidente de la Sociedad de Minería. Y una última pregunta puesto que usted ha hablado sobre Talara. ¿Cuál es la postura de centro que usted representa respecto de la refinería que se haya en esa localidad de Piura? Mire, coincidentemente en esta segunda semana de representación el día viernes pasado he visitado la refinería de Talara y hemos visto que es una obra de mucha importancia para lo que es los combustibles ecológicos que van a producir a partir del segundo trimestre del próximo año se han invertido 5 mil millones de dólares de los cuales todos son producto de los negocios que tiene el mismo Petro Perú ¿no? Y además creemos que de los 65 mil barriles diarios que van a refinar o que refinarían la planta antigua a partir del próximo trimestre van a estar refinando 95 mil barriles diarios con lo cual van a generar una nueva producción de combustibles ecológicos libres de azufre y que van a dar una mejor perspectiva al uso del combustible en todo el Perú Muchas gracias por sus explicaciones señor Wilmar Helera hemos comprendido en qué consiste su postura de centro sobre los diversos temas cruciales en nuestro debate público que sea impuestos inversiones energéticas o incluso la refinería de Talara además del tema constitucional que tienen entre las manos que es la ley que limita la capacidad del gobierno de plantear la cuestión de confianza que nos ha dicho usted cree que se aprobará o se votará por lo menos en el pleno dentro de 40 minutos muchas gracias y muy buenas noches vamos a hacer una pausa después de la cual conversaremos sobre este mismo tema de la cuestión de confianza ya no con un político sino con un constitucionalista el doctor Omar Cairo no con un no con un